Vale más un buen amor, que mil costales de oro, vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Que soy muy feliz contigo, vale mucho para mí, por el corazón y te digo, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, y la verdad es que me amas y te amo. Para siempre olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Tanto sirvió para reforzar el nido, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que me amas, y te amo para siempre. Siempre olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!